¿Por qué no se acuesta ya, Rosario? Yo esperaré a la niña. No podría pegar ojo. Aquí está pasando algo muy raro, ¿no te parece? Bueno, gracias a Dios no es habitual que nos entren dos forajidos y nos amenacen con navajas. Y menos aún que se vayan con las manos vacías. ¿Por qué no se habrán llevado las joyas de doña Agueda, las que heredó Pepa? Pues no lo sé, Rosario. Yo tampoco alcanzo a entenderlo. ¿Nos han capturado? No, Rosario. Tanta diligencia no concordaría con los civiles. Pero al menos habrán enviado una partida para buscarles en cuanto pusiste la denuncia, ¿no? Verán, es que ha habido un pequeño cambio de planes. No he puesto ninguna denuncia. Pero ¿cómo que no? Aurora, les vamos a dejar escapar. No, Candela, no escaparán. Pero ahora hay un asunto que requiere de toda nuestra atención. A ver, ¿qué asunto es ese? Mi hermano está aquí. ¿Ha vuelto ya del hospicio? El caso es que nunca llegó al hospicio. De hecho, ni siquiera se alejó de Puente Viejo. Ay, Aurora, mira que tengo paciencia, ¿eh? Pero estás acabando con ella, hija. Sí, será mejor que lo vean con sus propios ojos. Pero ante todo les pido que mantengan la calma. Martín está algo desmejorado. Ay, Dios mío, por la virgen niña, Martín. ¿Pero qué te han hecho, hijo mío? Dios mío. Martín. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te duele, Martín? ¿Pero qué te ha pasado? Pareces haber escapado de la misma muerte. En realidad, solo de mi tumba, Candela. Ay, no digas eso, hijo. Creemos que fue enterrado vivo. ¿Qué? ¿No deberíamos llevarle a un hospital? No. Se enseñaron con él, pero es un muchacho fuerte. Se va a recuperar. ¿Qué puedo hacer eso, Conrad? Me temo que los mismos hombres que les han asaltado le buscaban a él. ¿Pero le buscaban para qué? Debemos de esconderle y llevarle lejos de aquí. No, Candela, tranquila, aquí estará bien. ¿Pero y si vuelven? No, no lo harán. No buscarán dos veces en el mismo lugar. Vamos, Martín. Bébete esto. Te ayudará a dormir toda la noche. ¿Te ayudas a subir a la habitación? No. El viaje ha sido muy duro para él. No quisiera zarandearle más. Mejor será que le instalemos aquí, en el salón. Bien, os ayudo. No, no, no se preocupe. Nos ocuparemos nosotras. En ese caso, marcho. Que pasen buena noche. Que éramos muy agradecidas, Conradu Díveras. Le acompañaré a la puerta. No, no hará falta. No me vas a decir que me le ha aburrido a tu hermana. Rosario, ya habrá tiempo para explicaciones. Ahora lo importante es que... ¿Por qué quieren acabar conmigo? No, no, no.